El acordeonero de Silvestre Dangón, Rubén Lanao, mediante un video vía Instagram, habló de los señalamientos de su expareja de haber filtrado videos íntimos a las redes sociales. El acordeonero de Silvestre Dangón, Rubén Lanao, se pronunció ante los señalamientos de su expareja de haber publicado videos íntimos en las redes sociales. El músico, a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, negó haber sacado a la luz pública estas grabaciones. La historia que vivimos nunca la expondría. Y por mi trabajo tampoco lo haría. Al grabarlos y conservarlos estos videos, éramos conscientes del riesgo que corríamos, pero nunca lo dimensionamos como lo estamos haciendo ahora. Ante el fallo de tutela que le ordenó borrar el contenido en menos de 48 horas, sentenció. Le estoy contestando a un juez, con el respeto que la justicia merece, que no puedo bajar lo que no ha subido, ni consentido. Esto se me hace imposible si no ha salido de mis manos. Además de esto, Lanao afirmó que quienquiera que haya puesto a circular esos videos invadió su privacidad y vulneró la intimidad de él y de su expareja. Quienquiera que haya puesto a circular estos videos, déjeme decirle que invadió nuestra privacidad y vulneró, como no tiene ni idea, nuestra intimidad. También ofreció disculpas a las familias involucradas, a sus amigos y seguidores por las afectaciones que estas filmaciones pudieron haber causado. En verdad lo siento mucho, por ellos, por todos, por ustedes. Rompo el silencio que la vergüenza y el pudor me hizo mantener durante estos largos días que siento que no se acaban. Nadie sabe cómo me siento, pero sí tengo miedo, tengo angustia, tengo inseguridad. Dijo finalmente y sentenció que jamás haría algo que afecte la imagen de otra persona. Y yo fui, soy y seré incapaz de hacer algo como lo que me estaba acusando. En las últimas horas, el equipo de Silvestre Dangón retiró al acordeonero de la agrupación hasta que se aclare su situación. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.